aquí tenemos el 16-20 con Pente Pente en la turbina agarre vamos a ver si canta ahí a ver si cántalo bien ahí vamos a ver métale la demencia ahí ahí acelere cantando a lo bien ahí con alta demencia y solo en la curva más uno ahí de Javier Pente voy aquí será que canta y y y y y y ¡Sad! 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 Ahí me revoluciono y suéltalo Gracias por ver el video.